Lo primero que nos encontramos es una cafetería y al parecer tenemos que buscar la entrada hacia la base de este payaso. Del payaso salimos hacia la calle y ya siento un poco de miedo porque al parecer estas calles están muy oscuras. Me da miedo que salga con una moto sierra y me quiera partir a la mitad. No sé si ustedes ya vieron esta película y si no la han visto no la vean porque es aterradora. Da mucho miedo y además de eso tiene mucha sangre. Creo que no es ni siquiera recomendada para niños. Ya estoy dentro de la base. Creo que eso fue demasiado fácil. Esto es como una bodega y al parecer hay un cuerpo tapado con una tela y me da miedo pasarle cerca. No van a decir que me quiera asesinar. Allá hay unos grafitis encima y hay sangre por todo lado. Por todo lado hay sangre. Y al parecer esto es una bodega abandonada porque tiene muchos grafitis y cosas espeluznantes. Me da mucho miedo abrir cada puerta porque me puede asesinar. Puede aparecer en cualquier momento y me puede clavar un cuchillo. Aunque este símbolo es de la paz. El payaso le gusta la paz. ¡Pero la paz de las motosierras! Porque él hace... Aquí hay otro cuerpo. Seguimos, seguimos. Con cuidado. Hay muchas canecas de basura. ¿Y hay un triqui? ¿Eso es un triqui? No, no es un triqui. Pero sí hay muchas canecas de basura y lo más probable es que hayan cuerpos de personas ahí adentro. Dice... ¿Otra puerta abierta? ¡Con éxito! Hasta el momento no lo hemos encontrado, pero... ¿Qué es eso? Acá hay un pasadizo secreto. ¡Hay un pasadizo! Pues ni modo, entremos, bajemos las escaleras a gran velocidad y... Pensé que esto de acá era un cuerpo tirado, pero no. Todo bajo control. Un barril. Seguimos viendo más grafitis. Y... ¿Será que puedo cruzar por acá? No, no, no puedo cruzar por acá. Está totalmente bloqueado. Eso quiere decir que debo ir por este camino. Y dice... We'll be together, son. Y hay una gran mancha de sangre. Eso significa... Pedido. Significa que nos van a partir a la mitad. Hola. Eso está muy oscuro. Aquí está más oscuro de lo normal. Y... ¿Qué es eso? Hay una tela. ¡Ah! Está terrible. No lo encontramos, chicos. Está ahí. ¿Qué traje de esa tela? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? Son gritos. Son gritos. ¡Ay! ¿Qué es eso de por Dios? Por favor, editor. Censura esto. Está partiendo a la mitad a la mujer. Corre. 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 ¿Qué carajos? Esto es Roblox. Se supone que es una aplicación de juegos para niños. No para mostrar este tipo de contenidos. La está partiendo a la mitad con la motosierra. Pero no entiendo por qué no viene a proceder. No la está partiendo. Creo que no la ha visto. Al parque de buena luz. ¡Corran! ¡Corran! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¿Dónde es? ¿Dónde es? Mío, mío. ¿Qué salió a atacarme? A ver. A ver. A ver. Está desbloqueado. ¿Por dónde está bloqueado ahorita, chicos? Está desbloqueado. ¿Por el túnel? ¿El túnel? ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Verga! ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió por detrás? ¿Qué salió por la espalda? ¿Qué salió por la espalda? Estos ruidos están horribles. Son los gritos de la mujer que está partiendo a la mitad. Y no me gusta para nada. ¡Abrite, abrite, abrite, abrite! ¡Abrite, abrite! ¿Por qué no se abre? ¡Faldita sea! ¡Ábrite! ¿Por qué no se quiere abrir? A ver. ¿Sí me quito la linterna? No entiendo. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Creo que seguimos en su laboratorio. Y estos son... Busca el botón de la salida antes de que se acerque el tío. ¡¿Qué es eso?! Ya atravesó un tubo gigante por la cabeza. Y hay tripas por todo lado. ¡Sangre! ¡Ay! Dios mío, Dios mío. ¡Rápido, rápido! No, este sujeto... ¡Uy, Dios, qué asco! Ese sujeto se nota que no tiene las llaves. Está por acá. ¿Pero cómo hago para correr más rápido? Por aquí, por aquí, por aquí. Es una cabeza cortada botando sangre. No lo puedo creer. No puedo coger esta ancha para defenderme. El televisor, algo, algo, algo. Y me quedé bugeado. El sofá. Aquí está. El botón, el botón, el botón. Lo encontré, lo encontré. ¡Vámonos! 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 Listo. Creo que ya está abierto. Sí, creo que... Ya dejó de sonar la música. Eso quiere decir que... Todo está bajo control. Pero miren qué horrible eso. Es la cabeza como de una mujer. Colgada con muchas cadenas. Y me imagino que aquí el tipo enfermo se sentará a ver esa cabeza. El tipo no ve televisión. El tipo ve las cabezas que él mismo quita. Sí, se acabó el tiempo. Lo hice faltando nueve segundos. Y él dice salida. Creo que... Encontramos la salida, chicos. La salida. La salida. Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz. Se fue la luz. Se está yendo la luz. ¿Qué es esto? Hola, 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 hola. Hola, hola. Por acá. Oh. Oh, dios. Oh, dios. Oh, dios. Oh, dios. Estoy dentro de un matadero y no entiendo por qué me siento tan chiquito. Teatro. Teatro. El teatro. El arte de la risa. Me está saludando. Hola. ¿Será que me puedo acercar a él? No. No. Lo mejor es irnos de acá. Vámonos de acá. Vámonos de acá. No nos perdamos de vista. ¿Por qué nos puede acercar? ¡Sí! ¡Lo hicimos, chicos! ¡Logramos escapar de Terrifier! ¡Logramos! ¡De por dios! No sé en cuánto tiempo lo dice. Por favor, señor camarógrafo, dime en cuánto tiempo lo dice. ¿En siete minutos? No, ¿en cuánto? ¿En seis? ¿En cuatro? ¿En tres? ¡Ay, pero eres pendejo! ¿Qué? Colóquenlo acá en cuánto tiempo lo dice. ¡Soy el mejor del mundo! ¡Soy lo máximo! Y miren esto. Al parecer, terminé la parte uno y hay varios capítulos. Miremos cuántos más hay. A ver, a ver. Si dejas de buggearte, estaría espectacular. Se buggeó. Se buggeó. Chicos, no olviden dejar un like, un increíble comentario aquí abajo y dejar un comentario también. Y un increíble like y un grandioso comentario si quieren una segunda parte de... Porque creo que son cuatro capítulos y este hasta ahora fue el primer capítulo. Nos vemos en un próximo video. Espero no se hayan hecho pipí del miedo con este video. Recuerden que los amo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.